En Canal 22 nos pintamos con los colores patrios. Dijo, ¿por qué no le ponemos verde, blanco y rojo como la bandera que estamos estrenando? Con motivo del 214 aniversario de la Independencia de México. ¿Cómo ves la casa de Leona Vicario? Y te presentamos una programación especial para celebrar a nuestro México lindo y querido. El país entero celebró el centenario del himno nacional. Disfruta lo mejor de la fiesta mexicana. Solo aquí, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Consulta nuestra cartelera.